¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Santos y por el puro placer de informarte, estoy aquí en SOS Noticias. Hubo informe de Enrique Peña Nieto, que fue lo que pasó. Empezamos. Me encuentro aquí en Palacio Nacional, en la oficina presidencial, preparándome para dar mi tercer informe de gobierno, informar a la sociedad mexicana de los avances que ha habido en esta primera mitad de mi gestión y estoy por colocarme en la banda presidencial, la cual portaré con gran emoción, con gran orgullo y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Gracias por acompañarme. Ya suspendí a Palacio. Dicen que existe un trasfondo en la despedida de Enrique Martínez y Martínez del gabinete de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver esta información y más en breve. El Papa Francisco da de qué hablar cuando concedió a los sacerdotes que absolvan el pecado del aborto, siempre y cuando exista arrepentimiento de corazón. Este perdón tiene fecha de caducidad, válido del 8 de diciembre de este año hasta el 20 de noviembre de 2016. Trascendió que la despedida de Enrique Martínez y Martínez de Zagarpa, recientemente con los cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto, tiene un trasfondo de envidia, pues se dice que esta es la portada que molestó al presidente en donde se reconoce el trabajo del exgobernador de Coahuila. Con Enrique Martínez al frente de Zagarpa, se redujo de un 45 a un 30% la dependencia alimentaria. El hoy cerecero fue el acreedor a la presea Manuel Acuña, debido a su aporte en la plástica, no solo en el Estado sino a nivel internacional. Su obra incluye murales y su apellido es referente de arte. En SOS tuvimos la oportunidad de que una de sus obras ilustrara nuestra revista. Hola, yo soy el oso Rosco y te presento el oso de la semana. El alcalde Isidro López acudió a un evento de empresario, como uno más del gremio. Sin embargo, al abordarlo una reportera, este le dijo que iba como empresario, no como alcalde. Que repondría las horas. La reportera inquisitiva todavía fue más allá. ¿A quién le pidió permiso? Preguntó y el municipio le contestó. Mmm, pues a la secretaria del ayuntamiento. ¿Qué no se supone que él es el jefe? ¡Qué oso! Oiga, señorita, ¿me da permiso de salir de la casa unas horas? Al ratito regreso. ¿Y a mí qué me dice el señor? Si usted es el patrón. Oh, es cierto. Yo soy el patrón. ¡Qué oso! En medio de la discusión en el Congreso de San Luis Potosí sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se opone abiertamente la bancada del PAN, fueron difundidas fotografías del dirigente estatal de ese partido, Héctor Mendiazábal Pérez, en las que aparece besándose con un joven. No solo eso, ambos con el torso desnudo. Y si usted va al cine, tenga mucho cuidado. No se esconda alimentos para ingresarlos a la sala, pues a partir de este 29 de agosto, entró en vigor la ley que prohíbe el ingreso de los mismos. Si son externos al inmueble. En Mazatlán detuvieron a la primera pareja infractora. Se los llevaron a la cárcel. ¿Cuáles delincuentes? Mientras sigue impune el hecho de que te vendan el agua tres o cuatro veces más cara de lo que te cuesta afuera del cine. Si usted pensaba que Salma Hayek solamente se dedicaba a gastarse el dinero o la fortuna de su marido, pues no, también trabaja. Y este viernes llega una de sus películas aquí a Saltillo. Los caballeros no tienen memoria, al lado de Pierce Brosnan. Vamos a estrenar nuestra sección, La Claqueta. Esta semana con algunos días de retraso llega a la cartelera La Comedia Romántica Los Caballeros No Tienen Memoria La historia trata de Richard Hayek, Pierce Brosnan, un profesor de poesía de la Universidad de Cambridge. Se enamora perdidamente de la mujer perfecta, Olivia Salma Hayek, que resulta ser la hermanastra de Kate, Jessica Alba. Una alumna suya de 21 años a la que ha dejado embarazada. Este romance se complicará desde el principio y obligará a Richard a cambiar su excesivo estilo de vida de soltero. La dirección corre a cargo de Tom Bowne, responsable de cintas como Algo Pasa en Las Vegas y Medidas Extraordinarias. Decepcionantes las dos, pero quizá el guión de Matthew Newman compense la cinta. En la película es impresionante ver a una Salma Hayek conservada a sus 49 años. Ella dice que sin botox y con pura crema de tepexcowite. ¿Usted le cree? Bueno, esto fue La Claqueta. Esta semana se entrenó Diabel en un antro de saltillo específicamente en el Dublín, en el Centro Histórico. Y bueno, aquí Luis Monterrubio, su creador, refrenda ese dicho que reza, que el que sabe, sabe. Utiliza elementos tradicionales del terror con un buen resultado. Siddhartha Galván es la protagonista y vamos a ver un poquito de este cortometraje. Hola, soy su amigo Fresoman, el único superhéroe que no es Naco. Y les voy a presentar la sección del licuado de fresa, que es la de espectáculos, güey. Raúl Araiza se puso romántico, güey, con la actriz y conductora Elba Jiménez. Pero esto ni al caso, porque el conductor es casado, güey, no manches. Aunque no se sabe si es una infidelidad reciente o pasada, Raúl Araiza, como quiera, ya pidió perdón a toda su familia. Oigan, Pablo Ruiz es un casquivano, cascos ligeros y de ribete lo presume. Aseguró que tuvo encuentros amorosos y sexuales con Ricky Martin, Luis Miguel y hasta con... No, hombre, hasta con, para decepción de las señoras cuarentonas libidinosas. Con Chayanne, güey, no manches, con Chayanne. Ricky Martin le tiró la onda y tuvieron algo, pues, así de facilotes el muchachote. Luis Miguel echó los perros en Venezuela y lo invitó a su habitación. Y Chayanne se rindió ante sus encantos. Dijo el intérprete de, oh mamá, ella me ha besado, mamá. Estoy enamorado de ella, o a mi mamá. William Levy podría incursionar en la escena musical, güey. O sea, no manches, en las novelas ni se le entiende nada y aún así quiere cantar. Dicen que se lanzará como cantante porque se le captó recibiendo consejos del productor Emilio Estefan. Siempre han dicho que ser gorda está mal Todos se burlan porque parezco un tamal Un forcejeo a la hora de vestir Y en mi el colesterol no para de subir De burlarte de mí, vives pendiente tú Pues no me importa, yo tengo mucha actitud Si estás gordito, no te indispongas No es barriga, es belleza que sobró Quisiera yoga, que usara geles Quisiera spinning, ya no se me da más Yo me quiero así Belleza por montaña Oiga, recuerde usted que tiene una cita el próximo martes con Otexpress, el rapidín de la red que conduce mi amigo Ricardo Guzmán el próximo viernes en SOS Noticias conmigo, ¿sí? Y recuerde visitarnos en nuestra página de internet www.sossaltillo.com Oiga, síganme en Twitter, por favor, arroba Eduardo Sanstar y arroba SOS Saltillo Oiga, yo soy Eduardo Santos Por el puro placer de informarle le doy las gracias por darme clic Oiga, me caí Oiga, me caí